El problema de Cataluña no va solo de independencia, va de democracia. Va de que la mitad del electorado catalán quiere dejar España y entre un 70 y un 80% quiere votar en qué país vivir. Va de un movimiento de masas que lleva años pidiendo que lo escuchen y la única respuesta que recibe son las porras y los mazos. Va de que han puesto a prueba el sistema democrático español y este ha vuelto a responder con ley, orden y mando. Puedes cuestionar las razones para la independencia, pero detrás hay una reclamación popular de más democracia ante un sistema en crisis, como había en el 15M y los indignados. No se discute solo el modelo territorial, sino el modelo de Estado y el pacto del 78. La ruptura en Cataluña es una enmienda a la totalidad de la monarquía, el centralismo, el bipartidismo y las estructuras franquistas. No es casual que coincida en la dificultad de exhumar a Franco con la dificultad de votar un nuevo orden. El antiguo régimen se resiste a que lo exhumemos y lo enterremos. De ahí que el rey y los partidos cortesanos reaccionen con virulencia para impedirlo. El poder quiere una segunda transición que lleve a una restauración porque, si dejara votar a los catalanes, tendría que dejarnos votar a todos y tienen miedo de que les quitemos de en medio como al caudillo. El proceso no es un proceso anticonstitucionalista, como dicen los que se autodenominan constitucionalistas. Es un proceso constituyente. Por eso los republicanos y los verdaderos demócratas, aunque no compartamos los fines separatistas del independentismo, creo que deberíamos apoyar sus medios, es decir, más participación de los ciudadanos en decisiones esenciales. Que voten los catalanes y que votemos todos los españoles en qué nuevo país queremos vivir. No se puede seguir negando la marea democrática que inunda Cataluña porque el desbordamiento de estos últimos días es la demostración de que ni la represión policial ni la cárcel ni el 155 pueden contenerlo. Al contrario, cuanto más estrecha el río, más se desborda las aguas provocando indeseables episodios de violencia callejera y excesos policiales. Cuando la calle se desborda es porque el cauce legal se ha quedado pequeño y hay que encontrarle un nuevo cauce político antes de que tengamos que lamentar daños irreparables. Es sencillo, aunque lo hagan difícil. Hay que hablar y escuchar, votar y acatar. Democracia, vaya. Acte productor. Defiende tu altavoz.